...que es abortista, que es hiperpresidencialista, que atenta a la propiedad privada. Todo es falso, no crean en esa mentira. Y si hay curitas conservadores, porque la oligarquía de los pelucones también tiene su curita. El púlpito dice esa mentira. ¡Pare, se diga! ¡Pare! ¡Usted es un mentiroso! ¡Usted no tiene derecho a hacer esto! ¡Usted es un actor político! Los pelucones también tienen sus curitas, no señor Arregui. No vamos a replicar a ese tipo de provocaciones o de... No vamos a descender a esa arena o ese ring en el que se hace la política y no vamos a responder a las críticas de los políticos y a sus agresiones verbales con otras semejantes. No somos sino una modesta, humilde parte de esta sociedad ecuatoriana. Tratamos de desempeñar una función que es la de conducir los hombres hacia Dios y conseguir de esa manera también un compromiso con una sociedad más humana y fraterna. Nuestro mensaje es positivo. A veces puede gustar a unos sectores, puede desagradarles. En este momento, con toda claridad y firmeza, decimos que el texto constitucional, y lo decimos unánimemente todos los obispos, no sólo algunos sacerdotes por ahí, que el texto constitucional contiene normas que no son aceptables para una conciencia cristiana. En todo caso, el presidente Correa instó a los ecuatorianos, por lo menos a los ecuatorianos partidarios del gobierno, que cuando ustedes hagan la catequesis esta de decirle a la feligresía católica por qué este proyecto de constitución tiene incompatibilidades con la fe católica, se paren y le digan, padre, usted es un mentiroso, usted no tiene derecho a hacer eso, usted es un actor político. ¿Cómo reaccionarán los sacerdotes o cuál será la instrucción a ellos, si es que alguien se para y les dice eso? Si eso se produce en algunas circunstancias, será la comunidad misma la que manifieste algún tipo de reacción, porque las comunidades cristianas conocen y aman a sus sacerdotes y confían en lo que ellos dicen y lo toman muy en serio y lo procesan, cada uno según su idiosincrasia, según su situación. No es propio de nuestra vida eclesial el que se produzcan este tipo de alborotos que más pueden interferir en algunos mítines políticos, pero no en la vida de la Iglesia. Monseñor Reguilis Valarizio, que está junto a usted, tiene una pregunta. Adelante, Liz. Sí, Monseñor, buenos días. Y esto es, ¿ustedes no temen que el presidente pueda considerar que es una campaña por el sí el que ustedes en sus sermones dentro de la Iglesia muestren cuáles son las incompatibilidades que tiene esta constitución con la fe católica? Bueno, ya el criterio que merezca nuestra actuación desde un ángulo escuetamente político ya es una cuestión de otros. Porque pudo sonar también amenazador al decir, cuidado con estos curitas pelucones y oligarcas. No dijo cuidado qué, pero ya lo ha dicho en su mensaje, la palabra cuidado significa una advertencia. Sí, nosotros tratamos de no sobrepasar los alcances de las garantías constitucionales de libertad de creencia, de expresión de esa creencia, que enlaza también con un derecho más amplio, que es el de la libertad de expresión legítima de los ciudadanos. Además de transmitir a través del sermón estas incompatibilidades, monseñor, ¿van a tomar algún otro tipo de acciones? Porque si bien es cierto son creencias distintas, quizás hay otras religiones que piensan de igual manera, que coinciden en que hay este tipo de incompatibilidades dentro de la constitución. ¿Van a tomar acciones conjuntas quizás con los grupos evangélicos que también han mostrado su rechazo a esa parte de la constitución, de lo que sería la nueva constitución? Hemos reconocido esa actitud de los cristianos evangélicos en nuestro comunicado del otro día y hemos visto con satisfacción que ese es un terreno en el que caminamos juntos. La posibilidad de que surjan algunas acciones que se sumen unas a las otras está todavía en una posibilidad. Monseñor Regui, la Iglesia Católica ha perdido influencia en el Ecuador. Usted hace una pregunta, no una afirmación. Ha perdido influencia hace unos años, quizás hace un par de decenios. Si la Iglesia Católica decía el proyecto de constitución tiene incompatibilidades con la fe católica, ese proyecto hubiera sido derrotado porque la feligresía católica se hubiera lanzado masivamente a votar. ¿No? Hoy, le pregunto, ¿ocurrirá lo mismo? Lo que estamos viendo nosotros el año pasado en este encuentro general que hubo de América Latina y el Caribe respecto de la situación de la Iglesia en América es que está sufriendo las creencias de nuestro pueblo una erosión ante la embestida, por supuesto, de algunos grupos que son de otro tipo de planteamiento cristiano, pero sobre todo de una secularización según la cual se puede vivir mejor sin Dios. Esa es una idea que va penetrando en muchas personas. Justamente por eso el esfuerzo de la Iglesia consiste en transformar, digamos, la feligresía de un cuerpo que vive de su fe sin pensarla y sin proyectarla claramente en la vida social a unos creyentes que sean consecuentes con lo que el Evangelio les ha propuesto. Ellos han aceptado con la gracia de Dios y buscan convertir eso en una vida. Es decir, yo pienso que hoy día hay en el Ecuador mucha gente que se toma muy en serio y la Iglesia sigue siendo la institución más creíble, todo lo que decimos. Y hay también muchos católicos que necesitan comprender un poco mejor su fe y vivirla con más coherencia. Dos preguntas finales. Quisiera pedirle respuestas cortas, por favor, Monsigua Reguil. La primera, ¿la Iglesia Católica después de su pronunciamiento contra el proyecto de la nueva Constitución espera una gran votación por el no? No sabría yo decir, no es mi terreno. El pronóstico político tiene especialistas que podrán anunciarnos qué es lo que está pasando. Perfecto. La segunda sería, ¿estamos a puertas de un enfrentamiento gobierno-Iglesia Católica? Tampoco sabría decirlo. A lo largo del proceso de preparación de esta Constitución, muchas veces hemos subrayado ante las autoridades, todas ellas, que no deseamos estar en oposición al gobierno. Si ellos se ponen en oposición a la Iglesia, entonces más bien sucede que se produce una confrontación, pero nosotros seguimos una ruta que está marcada desde hace dos mil años. Y si alguien se cruza en el camino, son ellos los que se pueden cruzar. Muy bien, Monsigua Reguil, muchas gracias por la invitación.